Compañeros de los movimientos del sector externo, invitados especiales, huertoplateños aquí presentes, muy buenas tardes amigos y amigas. Antes de iniciar mi palabra, quiero decirle que me alegra esta muestra de cariño y de aprecio con que me recibe lleno de energía y que me hace sentir que soy ya el candidato electo del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí están los hombres y las mujeres que me llegarán a ganar la presidencia de la República Dominicana. Compañeros y compañeras, me encuentro aquí frente a ustedes, buscando la candidatura presidencial, porque el 22 de julio, lunes a las 9 de la noche, el presidente Danilo Medina le habló a la nación. En esa adopción, el presidente Medina dijo que no vivía tras un tercer periodo. una decisión que lo confirmó con un demócrata a cantar cabal. El presidente Danilo Medina dijo que no iría. Y en esa adopción, compañeros y compañeras, el presidente Danilo Medina habló de otras cosas. Abrió de sangre nueva, compañeros y compañeros navigantes, ¡Gracias! 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 Compañeros y compañeras Compañeros y compañeras Quiero aprovechar este escenario para decirles que sé que muchos de ustedes quieren verme personalmente o bajar en comisiones para ofertarles su apoyo y se lo agradezco pero hoy día esta candidatura solo cuenta con 37 días desde que lanzáramos la misma y solo nos quedan 26 días de campaña para lograr la gran victoria del 6 de octubre Así que todas las comisiones y compañeros que nos quieran que quieren que les recibamos personalmente lo haremos, pero les pido que me dejen terminar esta campaña en estos 26 días que quedan y obtener la gran victoria Hablando de comisiones compañeros y compañeras le voy a contar una anécdota una comisión de compañeros de Boca Chica fue a verme y al término de la misma un compañero me dijo que me quería decir algo a sola y cuando estábamos y cuando estábamos solos me dijo nombrado ministro el ministro de obra pública se enganchó una camisita con la manga corta y no se la apió durante 7 años siendo ministro y ahora y ahora que usted huele a palacio que usted huele a presidente tiene una camisita también que dice Gonzalo de excelente ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esto me confirma compañero Gonzalo! ¡Que usted será igual que Danilo Medina! ¡Ven palma a la gente! ¡Un límite, sencillo e insustrido compañero! ¡Santo! 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 La candidatura a los pocos días en el Hotel Embajador reunido con comisiones de las cuatro provincias de la línea noroeste un compañero que expreseló mi palabra dijo que nuestra candidatura se había convertido en una amenaza para nuestros otros valiosos compañeros que competían con nosotros y cuando me tocó hablar les dije y se lo digo aquí a ustedes compañeros y compañeras y créanme lo que les dije les dije que no quería que vendieran como una amenaza que bajo ninguna circunstancia Gonzalo Castillo sería una amenaza para los compañeros y compañeras que competían con nosotros pero que Gonzalo Castillo en cambio había que verlo como una oportunidad la única oportunidad que tiene el PLD de retener el poder en mayo del 20-20 y compañeros y compañeras me siento un triunfador me siento un triunfador porque todas las metas de vida que me he propuesto las he logrado y las he logrado gracias a las oportunidades que me dio la República Dominicana y por eso queremos construir un país de oportunidades para los jóvenes y en fin para las mujeres y todos y todas y como este país me dio las oportunidades para yo lograr mis metas me siento en el compromiso de devolverle un poco de lo mucho que me han dado a nuestro país y en eso ambos compañeros y compañeras buscando la presidencia de la República para devolverle a la nación de lo mucho primero y todos ustedes volveré aquí en la voz en octubre volveré aquí en octubre el próximo como el candidato electo de todo el PNG el único candidato electo del partido de la liberación dominicana y me comprometo también y me comprometo también a volver aquí a Puerto Plata este escenario con todos ustedes en junio del año que viene ¡Vamos, su presidente electo! no y 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